Imaginen a una madre de familia que tiene que levantarse a las 4 de la mañana, salir sin desayunar y caminar de un distrito a otro para comenzar a limpiar las calles, todo ello sin un sueldo a tiempo. Esto no es solo imaginación, sino una realidad, debido al retraso que tiene el CEGAT con el pago del salario y bonificaciones a su personal de áreas verdes, limpieza pública y administrativos. ¿Cómo podemos salir a trabajar personas que vemos lejos? A nuestros centros de trabajo tenemos que movilizarnos caminando. Yo incluso vivo por Florencia de Mora caminando hasta La Esperanza, me madrugo 4 en punto de la mañana para llegar a las 5 a mi trabajo. Entonces yo no tengo dinero disponible para yo ahorrado, para yo gastar en mi trabajo. Yo justo trabajo todos los días, soy padre, madre para mis hijos y lo necesito ese dinero. Esta semana los trabajadores no soportaron más y salieron a las calles a exigir sus derechos. Frente a la Municipalidad Provincial de Trujillo, ellos mismos arrojaron basura como medida de protesta. Queremos soluciones para esto. Queremos que acá el alcalde y los regidores tomen decisiones, tomen decisiones para solucionar la problemática que nosotros tenemos, para solucionar el déficit económico que nos viene golpeando. De no haber respuestas ante esta situación que nosotros vivimos hoy en día, nosotros vamos a tomar por disposición ya la parte legal de solicitar la huelga. El propio alcalde electo Arturo Fernández apareció en medio de la huelga para arremeter contra las gestiones apepistas y hasta reclamó la presencia del gobernador electo César Acuña. Estas son las consecuencias del apepismo. Yo lo voy a enfrentar, pero yo voy a trabajar directamente con el trabajador. El dirigente, el sindicalista que vive de ellos, 10 soles mensuales que le quitan, que se vaya a trabajar en APP o en la UCB. El señor gobernador electo debería estar acá en la Plaza de Armas, aquí respondiendo ante su hijo político José Ruiz, respondiendo ante todos sus apepistas que están en todas las gerencias. Según el gerente del SEGAD, Joel Díaz, todo se debe al déficit de arbitrios, por lo que pidieron un préstamo de más de 3 millones de soles a la comuna trujillana. La municipalidad provincial siempre subsidia el SEGAD todos los años. El presupuesto del SEGAD para operar en la ciudad los servicios de limpieza pública y a las verdes son de 33 millones de soles aprobados por Economía y Finanzas. Lo que hemos recaudado de arbitrios al año a través del SAT es 26 millones. Significa que hay un déficit de 7 millones. Un día hay poca liquidez y eso nos genera este problema que estamos atravesando como ciudad. Aún sin resultados, los trabajadores continúan su medida de lucha y desde este miércoles 26 de octubre, cerca de 600 toneladas de residuos sólidos y desmonte no se han recogido, según lo anunciado por Charles Paredes, sindicalista del SEGAD. Si el señor alcalde ama Trujillo, se suspende y Solución Trujillo se suspende. Si no, seguirá la calle sucia. Nosotros dejamos de recoger 450 toneladas diarios de los residuos sólidos, 220 toneladas de desmonte, de los escombros. Hasta el cierre de este informe, los trabajadores siguen firmes en sus justas exigencias y también se pide a los ciudadanos a pagar sus arbitrios para contar nuevamente con el servicio que brindan más de 600 personas.